Se avecinan cambios enormes de energía a medida que los impulsos energéticos del séptimo sol central se sentirán cada vez más, ya que está impactando enormemente en los niveles planetario, solar y galáctico. Estos inmensos impulsos electromagnéticos deberán integrarse en todos los niveles. La nueva Tierra está girando más rápido y por lo tanto los cambios dimensionales están aumentando. Los humanos sentirán esto intensamente ahora en sus cuerpos físicos y en toda su fisicalidad, a medida que la baja densidad de la Tierra y la vieja Tierra 3D desaparezcan. Esto es y se extenderá a sus relaciones entre sí, ya que algunos están operando en la frecuencia de la quinta dimensión y algunos todavía están atrapados en la densidad de la tercera dimensión. Se trata de que cada alma y la elección de cada alma se hagan ahora, porque cada alma está creando su propia realidad, que desea experimentar, creer en ella para operar. La mayoría todavía permite que el mundo artificial exterior domine sus sistemas de pensamiento, creencias y sus vidas, y viven de acuerdo con los dictados de la información falsa. La programación del miedo, los sistemas de creencias falsos y los impulsos energéticos. Aquellos que se elevan y han ascendido a la quinta dimensión ya no están influenciados y por lo tanto simplemente viven y operan en este estado mucho más elevado, más liviano, amoroso y unificado. Conciencia de unidad, con el que aquellos en la densidad más baja no pueden sintonizarse, sin importar cuánto lo intenten. Porque primero necesitan permitir que la densidad dentro de ellos y cualquier cosa a la que todavía se aferran, miedos, separación, se disuelva y así se purifiquen. Esta es la hora del gran colapso del viejo mundo. Todos los sistemas, todos los sistemas de creencias, todo en lo que cayó la humanidad, desde la caída de la Atlántida y por lo tanto habrá un colapso escalado, como ha sido profetizado. Cultiva y cuida el alma interior y mantén tus campos de energía y tu sistema limpios como el cristal y luego sube más alto. Lo viejo no puede entrar ahí. Sé compasivo con los que se aferran a lo viejo. El amor incondicional es la clave. Es principalmente el miedo lo que los mantiene ahí. El colapso de lo viejo está intensificando el nacimiento de la nueva era dorada, a medida que todo regresa al estado más elevado de unidad, armonía y amor. Es un proceso, transfiguración. Cambiar de una forma de vida densa muy anticuada a una forma universal de vida y mucho más alta. Un nuevo cuerpo de luz, una nueva existencia y por lo tanto el regreso a la unidad, la unidad con todo lo que es. Esto primero necesita ser experimentado dentro de cada alma, antes de que pueda ser experimentado por fuera. ¡Gracias!